El exfutbolista inglés utilizó Twitter para cerrar un capítulo con su legendaria frase y abrir otro totalmente distinto debido a la eliminación germana. El exfutbolista inglés Gary Lineker puso este miércoles su pincelada de humor en la debacle alemana en el Mundial de Rusia y, desterró a la historia, su mítica frase sobre la superioridad germana, ya que la sustituyó por otra, ya no siempre ganan los alemanes. El fútbol es un deporte sencillo. Los jugadores corren tras un balón durante 90 minutos y, al final, ya no ganan siempre los alemanes, escribió el ahora comentarista en su cuenta de Twitter. Lineker es el autor de la frase convertida en mito, el fútbol es un deporte en el que 22 tipos corren tras un balón y al final gana Alemania. La selección germana, defensora del título conseguido hace cuatro años en Brasil, cayó 2-0 contra Corea del Sur en el tercer partido de su grupo y quedó apeada de la competición, para seguir con la maldición del campeón que ya afectó a Italia en 2010 y a España en 2014. Suecia se clasificó como primera del grupo F y México como segunda, a pesar de su derrota por 0-3 precisamente ante el combinado nórdico. Alemania deja el Mundial de Rusia con una victoria, ante Suecia, y dos derrotas contra México y Corea del Sur. Es la primera vez en la historia del torneo mundialista en la que los germanos no superan una fase de grupos.